Nelson, por favor, tráeme otro igual. Eh, señor, mire, le advierto que su amigo Estefano canceló su crédito y me da un poco de pena, pero ya no está autorizado a firmar a nombre de él. Es que se mueva. Yo no vivo de la caridad. Si firmaba mis cuentas a nombre de Estefano es porque él me debió un dinero y así se lo tuve que cobrar. Yo tengo el dinero suficiente para pagarte. ¿Quieres comprobarlo? No, 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 señor. No es necesario, señor de la Vega. Mire, enseguida le traigo su martini. No se preocupe. Perdón, con permiso. No, 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 no. Nelson, ¿quién es la mujer que está sentada en aquella mesa? La rubia de vestido gris con negro. Es la señora Priscila Llurente. Ah, qué interesante. ¿Viene sola o está esperando algo? La señora Llurente generalmente viene sola a tomar el té, aunque a veces viene con una amiga. Ah, qué bien. Con permiso. Priscila Llurente. De la Vega, Francisco de la Vega y Chavero. Espero no hayas olvidado la técnica. Escusioma, mi lady. Tú eres Priscila Llurente. Sí, ¿nos conocemos? Te vi hace tiempo, pero no sé exactamente dónde. Tal vez en el club de polo o en algún evento. Lo que sí recuerdo perfectamente es tu rostro y tu nombre. Ah. No me digas que ya no va a ser club. No, hace un tiempo que no. Ah, yo también dejé de ir. Me pareció que no estaban controlando bien el ingreso de los nuevos socios. Los servicios cada vez estaban peor. No oí ni hablar de las caballerizas. Mantenimiento era pésimo. Bueno, ahora entenderás por qué no regresé. Creo que tenemos mucho en común. Soy de la Vega. Francisco de la Vega y Chavero. Encantada. Me imagino que eres Llurente por el lado de San Juan Llurente. El fundador del club de banqueros. Sí, era mi tío. ¿Tú lo conociste? Bueno. Yo alterné con él algunas veces en el club, pero fue íntimo amigo de mi padre. Siempre me hablaba de él y de María Eugenia. Ella es mi tía. Entonces nuestras familias están relacionadas, ¿verdad? No, precisamente. Porque como mi padre ha ocupado puestos diplomáticos, me ha pasado la vida de país en país. Como quien dice, soy un ciudadano del mundo. ¿Y qué haces tu tía después de la muerte de don Salomón? Bueno, se fue a Canadá a vivir con mis primos. ¿Me permites? Sí. ¿Por qué no? Sí, Nelson. Por favor, trae mi copa. Con gustos. Mi hobby es comprar propiedades en puntos turísticos. Con mi equipo de arquitectos y decoradores las acondicionamos y después las reto. No, trae bien. Excelente. ¿Te desean ordenar algo de comer? No, yo no, gracias. Me tengo que ir. La cuenta, por favor. Claro que sí. No puedes irte así. ¿Aceptas estar conmigo? No, de verdad, gracias, pero es que no puedo. Tengo un compromiso. Ah. Disculpa, es casada. No, no. Este horror ya lo viví y no lo voy a repetir. No, pero ¿estarás enamorada de alguien? No, es que con un matrimonio para mí fue más que suficiente. ¿Y tú? También pasé ese trago amargo y no pienso repetirlo. No. ¿Y quién es tu ex marido? Alexis Peralta. Uh, sí. El presidente del grupo Alper. Y más ni menos. El rey Midas de la fe. ¿Y tú? ¿Con quién estabas casado? Con Sofía Moldalbo. Es familiar de los industriales tequileres, ¿no? Los mismos. ¿Los conoces? Bueno, es que con mi marido coincidí con ellos en muchos eventos sociales, pero no, amistad no teníamos. Ese tiempo leí lo que se publicó sobre el matrimonio fallido de Arón Montalvo, compañero Toro. Ah, don Arón, don Arón, es muy impulsivo. Yo le advertí que eso no iba a funcionarle, pero... Es terco. El señor... Que hay gente que... Nelson, no, no, no. Tráenos la carta. El señor y yo tenemos mucho de aquí platicar. Ok. Con permiso. Sentas. Tendría que hacer una llenada. Por supuesto. No me da. No. Y su adora me va a matar. Pero, ¿qué importa si acabo de conocer nada más y nada menos que a la ex de Alexis Peralta? Hola, Charon. Acabo de conocer a un tipo que me está invitando a cenar. Ay, tranquila. No, no voy a usar tu tarjeta de crédito. ¿Cómo crees? Charon, por favor. Es que ni sabes de quién se trata. Francisco de la Vega y Chavero. Ajá. Sí, el que estaba casado con Sofía Montalvo. Ajá. De los Montalvo. Sí, los tequileros. Oye, ¿me podrías mandar a tu chofer como en un par de horas? Es que lo tengo que impresionar. Ay, ¿tú me entiendes? ¿Pido al revés ahora? En la suite presidencial del Hotel Costa Vela Rizones. Es mi preferido por su servicio. Indiscutiblemente. Es el mejor hotel de este país. Pero, me da un fin, ¿no? ¿Qué haces viniendo en un hotel? Ah, cuando estaba casado, residía en una hacienda preciosa en la zona tequilera. Me dedicaba de lleno a la producción del agave. En especial, del agave orgánico. Estuve asociado con la familia de mi esposa. Yo lo producía, lo procesaba y ellos lo exportaban. Con la crisis de mi matrimonio, tuvimos que liquidar mi sociedad. Perdi una suma considerable. Pero, estaba de por medio, me horro. En fin, ahora estoy en la ciudad, contactándome con inversionistas serios para poner a trabajar en capital. Si no aparece nada que me interese, tal vez me haga la Rivera Maya o al extranjero. Depende de lo que me ofrezcan. Parece prometedor. Es maravillosa. Muchas gracias. Su cuenta, sí. Gracias. Ni se te ocurra. Le ofrendes sobremanera que una mujer pague la cuenta. Quiero volver a verte. Te voy a dar mi tarjeta. ¿Qué te parece si nos subimos el camino por aquí? No, no te lo puedo garantizar, pero... Ya está bien. Ah, ya llegó el chofer. Capio. Bueno, pues muchas gracias por la cena, por favor. Y adiós. Te llamo Mariana. Un placer. El placer es mío. De la Vega. Francisco de la Vega. Usted salió cara a la cena. Joder. Pero tómalo como una inversión. La señora Sharon dijo que le llamara. Préstame su celular, que yo no tengo crédito. Está muy enojada. Sí. Espéreme afuera, por favor. Hola, Sharon. Tranquilízate. Amiga, ya voy para allá. Y gracias por prestarme a tu chofer. No, si es un encanto el hombre. Pues sí, fue para impresionar a de la Vega, ya sabes. Sharon, te juro que yo muy pronto me voy a ir de tu departamento. Te voy a pagar todo lo que te debo, por favor. Ya no te preocupes. Ya voy para allá. Y gracias por el chofer. Pues sí, la verdad, acértalo. Te sale más barato mandarme a tu chofer que pagarme un taxi. Sí, nos vemos allá. Chao. Estoy harta de que esta tipa me cante los favores. Pero eso, eso se va a acabar muy pronto. Hola, Priscila. Hola. ¿Es Luple? Gracias. Nelson. Sí, señor. Trae una botella de la mejor champaña que tengas. Enseguida, señor. ¿Te parece bien? Ay, claro, me encanta la champaña. Te advierto que hoy no voy a cancelar mi cita. Otra noche por ti, yo perdí un negocio muy impierta. ¿Y se puede saber cuál es tu compromiso de esta noche? No, no te preocupes, no es una cita de amor. Es algo peor. Negocios. Los negocios no son para tratarse de noche. Te voy a dar un consejo. Hazlos en las mañanas. Están las más frescas y concentradas y las tardes de ganas para celebrar. Voy a tomar en cuenta tu consejo. Pero no estarás, Francisco, porque tengo una maravillosa oportunidad que no voy a desaprovechar. ¿Qué es tan importante? Una mansión en Careyes. Estoy detrás de ese negocio desde hace mucho tiempo. Y hoy tengo la oportunidad de cerrarlo. Así es de que no lo voy a desaprovechar. No lo mangué. Una mansión en Careyes. Si no la consigues solo, avísame. ¿Tú también tienes ahí una propiedad? No, pero precisamente ayer un amigo, Salín Jasbeck, me ofreció la idea a cambio de que entremos en una inversión juntos. Así que, despreocupo. Por ti, Priscila. ¿Hasta, Santi? Por mi mansión en Careyes. ¿Santé? Para presentar al diente pasión, invité a mi amigo, el gobernador del estado, y como a 20 embajadores y 15 secretarios. Por supuesto que también el señor presidente está invitado, pero a lo último me llamó personalmente para disculparse. De cualquier manera, le mandé una caja de tequila para que lo probara. Me hubiera encantado estar ahí. Priscila, reconoce que ya perdiste la cita y que no tiene caso, que te preocupes. Conozco un lugar increíble con una espectacular vista de la ciudad, donde toca una banda de jazz que tienes que escuchar. Te vas a transportar al corazón de New Orleans. Donde jazz adquiere una dimensión poética. Sentirás que el tiempo se detiene. Ya me arruinaste la noche otra vez. Apuesto a lo que quieras que no es así. Vamos a este sitio. Y si regresas deprimida o triste a tu casa, da mi palabra de que no volveré a molestarte en la vida. Si te digo que no, supongo que vas a seguir insistiendo. Hasta la muerte. ¡Ay, qué heralático! Está bien. Vamos, pero solamente un ratito, ¿eh? Porque yo mañana tengo que madrugar. No, nada, si, ¿boco? Supongo, señor. Ahora vengo. Me voy a arreglar un poco y voy a llamar a mi casa. ¿Vas a pedir permiso? Ay, ¿cómo crees? No. Quiero saber en dónde está mi chofer. Es que tengo hospedada a una amiga en casa y me pidió que le prestara al chofer por unas horas. Le dije que viniera por mí a las siete y mira nada más qué horas son. Ay, no este chofer. No importa, nos vamos a ir a auto. Es una llamada, pero no te arregles más. Así estás, divina. ¿Mamá? Sí, señor, ¿sí? Me invito a un bar. Ay, estoy muy contenta. Voy a llegar tarde, ¿eh? Ajá. Ya, tranquilízate. Ya, ya. No te voy a pedir el chofer prestado, ya. Sí, Francisco me lleva a la casa. Ah, pues no, no sé si va a subir o no al ten-house. Pero si me da por entrar, acuérdate. Tú eres una amiga y punto. Estás de visita en mi casa y ya. Charo, por favor, mira, cálmate. Más pronto de lo que tú te imaginas te vas a librar de mí, ya. Te lo prometo, esta es la buena. Francisco, te hiciste un partidazo. Muchas gracias, señor de la Vega. A usted, a usted. Qué pena, yo te quería invitar hoy, Francisco. Por favor. ¿Nos vamos? ¿Pasa algo? Sí, acabo de hablar con el dueño de la mansión de Careyes para disculparme con él. Me dijo que si quería cerrar el negocio, que tenía que viajar mañana mismo para allá. Es que él se va al extranjero y va a contratar a una inmobiliaria para su venta. Eso a mí no me conviene, porque perdería el buen descuento que ya me iba a hacer. Manifí que no hay nada más edificante que un viajecito a Careyes. Qué suerte tienes, Priscila. Pero más suerte tengo yo. Puramente conocida. Tú me das muy tarde, Francisco. No quiero amanecer mañana con sentimientos de culpa. ¿Por qué? Tienes algo de qué arrepentirte. ¿Me estás pasando muy mal? Por eso me quiero bajar. Espera. ¿Qué tal si seguimos en tu apartamento? No, no, olvídalo, no. Me daría muchísima pena con mi amiga. ¿Y si vamos a otro lugar? No. No, es que tengo que madrugar. Sigo de viaje y tengo que dejar muchas cosas arregladas antes de viaje. ¿Cuándo volver a verte, Priscila? ¿Cuándo regresar? Y no te dar remordimiento, irte así, dejándome así. Y esta noche es inconclusiva. Conozco un sitio muy discreto. No. Olvídalo. Francisco, ¿por qué no vienes conmigo a Careyes? Pensé que nunca me lo ibas a pedir. ¿Y... Si mañana te arrepientes? Aún no tengo nada de qué arrepentirme. Lo sabíamos. Tal vez me acuerde de esto que te acabo de decir. Yo te refrescaré la memoria, no te preocupes. Te llamo a las 10. No. No, yo te llamo a tu suite. ¿A la suite? ¿Sí? ¿Te quiero despertar? Ah, espera. Si te contesta una mujer, no te asuste. Es mi asistente. Y llegame temprano, es compulsiva con el trabajo. ¿Y nada más es tu asistente? ¿Sí? No, 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 no. De la Vega, Francisco de la Vega y Chavero. Hasta aquí viene tu pobreza. Cuando tomo una decisión, jamás me arrepiento. Vas a ver que viajar conmigo a Careyes será una experiencia única. La playa, el mar y el cielo tendrán un color más intenso. Simple, milady. El hotel me parece magnifique. Las suites tienen una vista espectacular del océano. No pensarás que vamos a reservar dos habitaciones, ¿verdad? Entonces espero que no te incomode dormir en el sofá. Con tal de que guipamos los dos, yo encantado. ¿Cómo va a ser su pago? Con tarjeta de crédito. Ah, Priscila, ya conoces mi filosofía. Ay, no. No, no es justo, Francisco. Ya me has invitado muchas veces. Se me acaba de ocurrir algo. Reservamos el hotel, pero vayamos a Careyes y mi auto. Pero yo tengo una cita de negocios a las ocho, ¿eh? Estás frente al ganador del Grand Prix de Monte Carlo. Vamos a llegar rapidísimo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto porque estoy en tus manos, Francisco. ¿Cuántos días van a hacer? Ocho. Ocho. Gracias. ¿Hola? Lo siento, señor, pero su tarjeta no pasa. ¿Excuse me? Debe ser un error. Mi crédito no tiene el límite. Inténtalo de nuevo. Si supiera que el odioso de mi ex marido me canceló todos mis plásticos y me dejó sin un centavo. ¿Y no tiene otra? ¿Sabe qué? No quiero amargarme el día ni mi viaje. Te pagaré en efectivo. ¿Me ibas a pagar con tarjeta? No existe mal. Pérez, se faltan dos. Francisco, me enamora tanta gentileza. Y a mí, me enamoras tú. No. Has hecho un tiempo sustento, Francisco. Vamos a llegar a Cali y es justo a la hora que tú lo dijiste. Eso solo comprueba una cosa. ¿Cuál? Que de la vega, Francisco de la vega y Chavero siempre cumplen lo que prometen. El que no sabía de vida es el que no se expone. Uf, ya verás que después de que pasemos este tiempo juntos, nos vas a cambiar totalmente de opinión. ¿En serio? Ajá. ¿Y por qué se puede? Porque sospecho que entre tú y yo va a pasar algo muy, pero muy importado. Ya lo he visto. De la vega, Francisco de la vega y Chavero perdiste una hacienda, pero muy pronto vas a tener una mansión en un lugar paradisiaco. A eso yo le llamo tener suerte. Joven, apuesto y millonario. A eso yo le llamo tener suerte. Joven, Sila, eres... Eres la mujer ideal.